En el video me siento como que no soy yo, la verdad, es todo un equipo atrás de mí, de Cecilio Berholzer. Es todas aquellas mujeres que han luchado conmigo desde un principio, han crecido conmigo como de cero a lo que somos ahora, gracias a Dios. Yo compartía con la Universidad Telma que para mí ser emprendedor en realidad hasta ahora, lo siento, pues este premio me impacta y creo que impacta a todas las mujeres porque de repente nos dicen, bueno, el premio de mujeres adelante porque somos emprendedoras o empresarias, porque en realidad trabajamos y trabajamos y trabajamos por alcanzar nuestro sueño y nunca nos etiquetamos o nunca nos vemos como la mujer empresaria o la mujer emprendedora, nos vemos como la mujer que se levanta cada día a abrir la cortina de su negocio y quizás tres, cuatro horas antes dimos desayuno, levantamos a los niños, le dimos el beso a nuestro esposo para que se fuera, sacamos a los niños para la escuela, regresamos y pensamos, tenemos que todavía enfrentar los desafíos de que se arruinó el carro, que no llegó el empleado, que se arruinó un horno, de mil cosas que cada día nos suceden a la mujer y nunca pensamos, soy empresaria o soy emprendedora, solamente soy una mujer que estamos tratando de sacar adelante, no solo un negocio, sino un montón de familias atrás que están luchando con nosotros el día a día. Gracias Banco Ficosa por reconocer la labor de cada mujer y la verdad yo dedico este premio a esa mujer emprendedora, a esa mujer que sigue adelante, que con sus miedos, como decía una de mis compañeras, miedo a lo que puede suceder y cada día trae su propio afán y cada día nos enfrentamos al que sí podemos, pero también con miedo damos el paso adelante. Así que le digo a la mujer emprendedora o a la mujer, sigue adelante y gracias a Banco Ficosa por estar siempre ahí, por ser una parte de cada emprendimiento de nosotros, las mujeres. Gracias.